Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar tres puntos muy importantes para que evites lesionarte en tus clases de baile fitness. La seguridad es muy importante para mí y también para mis alumnas, y es por eso que este es el primer tema de esta serie de videos informativos que vas a encontrar aquí en este canal Yo Soy Feliz Bailando. Así que ahí te van los tres puntos para que evites lesionarte en tus clases de baile fitness. Número uno, asegúrate que tu instructora o tu instructor estén debidamente calificados para que impartir la clase que tú vas a recibir. ¿Qué calificaciones debe de tener? Su capacitación de la clase que estás recibiendo. Puede ser su capacitación de bailadito, de Latin Fusion, de Zumba, de Megadass, lo que sea. Número uno, ¿ok? Además de eso, también debes de contar con una certificación como instructor personal o grupal por alguna asociación fitness, ya sea mexicana o del extranjero. Y además, constar con un curso de primeros auxilios. Esa es la columna vertebral que te va a empezar a asegurar que estás recibiendo una clase segura y efectiva. Número dos, acuérdate que el piso no es tu enemigo. ¿A qué me refiero con eso? Tus movimientos nunca deben de ir en contra del piso, siempre tienen que ir hacia arriba. Aunque tú veas que las otras personas le están pegando, están retumbando o incluso a veces, puede ser, que encuentres que algún instructor parece que se está desquitando contra el piso, ten mucho cuidado porque toda la presión que ejerzas contra el piso se va a ir en sentido opuesto. Leyes de Newton, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? A que si tú le pegas fuerte al piso, el piso de alguna manera va a simbrar esa fuerza en tus articulaciones y van a empezar las lesiones. Así que recuerda, siempre suavecito con el piso, siempre, siempre, porque no queremos que poco a poco empieces a generar una lesión en tus rodillas, en tus tobillos o incluso en tu espalda. Y número 3. Sé consciente de tus lesiones ya existentes. Si tú sabes que tienes problemas de espalda o de rodilla, por favor, por favor, no brinques en clase. Antes de hacer cualquier movimiento, asegúrate que esté dentro de tus capacidades. Y si tú no puedes brincar, no brinques. Es opcional. Recuerda que todo en el baile fitness es opcional. Todo es modificable y todo se puede adaptar a tu condición física o a tus lesiones. En vez de brincar, lo que puedes hacer para modificarlo es alzar los brazos o alzar los tobillos. De igual manera, si tienes problemas en las rodillas, no hagas fricción de tu suela del pie con el piso. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo el movimiento del twist. Ese movimiento. Estás haciendo fricción constante contra el piso y eso se transmite hacia tus rodillas. Entonces, ten mucho cuidado con ese movimiento. En vez de eso, sustituye el movimiento y nada más hazlo con los brazos o eleva los pies al hacer ese movimiento. Pero no, por favor, por favor, no hagas twists o hagas fricciones de tu pie con el piso. Otro movimiento que debes tener cuidado si tienes problemas de rodillas es igual las vueltas. En las vueltas tendemos a dejar un pie pegado en el piso. Y entonces, ahí se está generando una presión y un torque que se va hacia nuestra rodilla. Entonces, para evitar eso y modificarlo, lo que tienes que hacer es dar vueltas caminadas, siempre separando los pies del piso. Y a lo mejor tú tienes algún problema de cadera o incluso alguna cirugía de cadera. Entonces, en ese caso, recuerda que tu médico te dijo que no debes de cruzar tu línea media. Tu pierna izquierda no debe de cruzar tu línea media del cuerpo porque eso va a poder generar una lesión mayor en tus caderas. Para evitar eso, lo que puedes hacer es caminar totalmente de lado o lo que también puedes hacer es simplemente girar y caminar, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y de esa manera vas a hacer el movimiento de una manera segura para una condición física ya existente. Pues espero que este video te haya servido y escríbeme en los comentarios si tú crees que existe algún otro punto que debas de cuidar para evitar una lesión en las clases de baile fitness. No olvides darle like, compártelo y sobre todo suscríbete a este canal y darle a la campanita para que te enteres cuando tengo un video nuevo. Y si no te gustó este video, déjame un dislike y además escribe en el comentario algo totalmente grosero hacia mi persona. Yo soy Efraín Muñoz, esto fue Yo Soy Feliz Bailando, disfruta la vida y nos vemos en el próximo video.